Al principio del programa hacemos referencia a una chica que se llama Manía, que es norteamericana y que reside en Valencia. Y yo quiero aclarar que no se es tan fiel como nosotros a ella, porque siempre que tiene un nuevo tema viene a estrenarlo aquí. Vamos ahora con su nuevo single, recordad que por ejemplo Japón, que fue el primero, lo tuvimos en primicia total para vosotros. Es el último tren. Ella, Manía. ¡Gracias! 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 Es el momento de dejar la música e irnos a bailar porque José Antonio ya está impaciente y los individuales también. ¡Vamos con A TODO BREAK!